¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Compartiendo con los nenes, con las nenas de quinto grado, todos los quintos grados participan de este programa desde hace más de 20 años y ciertamente es una emoción ver la alegría de los chicos, la experiencia de todos los sectores de Bariloche pueden participar a partir de este convenio con el Ministerio de Educación de la provincia. Vale la pena porque adquieren una experiencia que a lo mejor de otro modo no tendrían y esto les abre puertas hacia el futuro con la posibilidad de trabajar en el cerro, con la posibilidad de realmente desarrollar el deporte y hacerse instructores. Incluso hay muchos casos de chicos que tuvieron su primera experiencia en esquí escolar y después eligieron ese camino como profesión. Este programa es pionero acá en Bariloche. La totalidad de las escuelas primarias participan, los quintos grados. Es una logística muy grande que se empieza a trabajar mucho antes de lo que podemos observar acá, que en definitiva son los chicos y chicas que se animan y tienen su primera experiencia. La experiencia permite, como decía Arabella, despertar vocaciones porque de eso se trata la escuela, de eso se trata el sistema educativo, se trata de generar compañerismo, de generar nuevas amistades y una experiencia que de otra manera muchos no podrían lograrla. También lo llevamos adelante en Bolsón, en colaboración, en convenio con el municipio, llevamos adelante, sí en escuelas secundarias, no escuela primaria como lo realizamos acá. Y bueno, también estamos iniciando una experiencia ahí que a la luz de los resultados en Bariloche no dudamos que también va a ser exitosa.